Por primera vez en España se ha firmado un convenio de carácter sectorial en el ámbito de los casinos. Este sector se ha caracterizado hasta ahora por articular la negociación colectiva a través de acuerdos de empresa de carácter casi exclusivamente económico. El pasado 12 de marzo, sindicatos y patronal revertían esta tendencia, firmando el primer convenio de casinos y establecimientos de juego de Castilla-La Mancha. En el texto destacan capítulos como los permisos retribuidos o el desarrollo profesional, además de contemplar una subida salarial del 1,1% para el 2018 y del 1,6% para el 2019, en ambos casos aplicable a todos los conceptos económicos. En el capítulo de permisos retribuidos destacan las cuestiones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Entre estas podemos encontrar permisos para acompañar al médico a descendientes menores de 18 años o familiares dependientes, la posibilidad de acumular la lactancia o de adaptar el turno de trabajo al horario de la guardería o centro de enseñanza al que acudan menores de 6 años a cargo del trabajador, excedencias por cuidados de hijos o familiares con reserva del puesto de trabajo durante todo el tiempo que dure la misma o excedencias familiares especiales. Además, el convenio equipara el matrimonio con las parejas de hecho a todos los efectos. Otro punto a resaltar es que ningún trabajador o trabajadora podrá permanecer más de un año en la categoría más baja, la de aspirante a croupier. Al final de dicho periodo de 12 meses será obligatorio el ascenso a la categoría de croupier. Para comisiones obreras es importante negociar en un ámbito sectorial porque así pueden rubricar acuerdos que den más cobertura y más seguridad a más personas.